Pequeños empresarios se sienten en completa desprotección ante los abusivos costos del servicio de energía eléctrica, pues viajar hasta Cancún para interponer su queja ante la Profeco les resulta un gasto inútil, pues tampoco tienen una respuesta favorable, afirma el dirigente de la Confederación Revolucionaria, obrera y campesina Croc, en Chetumal, César Nos pega demasiado porque se elevó y eso hace que nuestra gente precisamente quede endeudada Como se sabe, desde el 1 de agosto de 2019 las oficinas de la Profeco en Chetumal cerraron la ventanilla para la recepción de quejas y denuncias, por lo que la población de Otompe Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerte y José María Morelos están obligados a viajar por sus propios medios hasta Cancún para realizar este trámite. El líder croquista asegura que tampoco sirve de nada quejarse en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad CFE porque tampoco resulta en beneficio de los consumidores. Tú vas y reclamas y te dicen que no tenemos ni un Profeco acá, no tenemos nada que nos defienda y entonces mientras vas pidiendo y todo, no se nos... Es un comerciante, vamos a poner, los microempresarios que tienen una lonchería o algo pagan de mil doscientos, mil quinientos, dos mil y un minisúper pagan de cinco mil, seis mil, ocho mil pesos. Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias. 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 Gracias.